Música Música 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Música 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 No es fuerte que tú sí, no tienes la culpa de esa cara que tiene, pero sí. Vale, el primero es este, que es, a ver cómo lo hacemos, esto es la una, toquen, a ver, el siguiente es este, vale, es como lo he conseguido y este es fuerte, ¿sí? Entonces, estoy en amplio, estoy en amplio, vamos todos juntos cada vez, vale, arriba, al medio y abajo, ¿ok? Pues que suena la música, John, que empieza... ¡Sortéis todo el mundo arriba! Con esto, hay que preocuparos, vamos a ayudar, yo nunca, aquí no hay algo, ¿vale? Adiós. ¿En dónde te has quedado con toda la película? Para, esto no, lo es que la hizo, la mayoría. ¿De la parte de la... Sí, de la centro de la... ¿De la parte de la... ¿De la parte de la película? ¿De la parte de la película? Ahí está, la diversión, la alegría y la magia. Esto es Unbroken Race. Te acuerdas del punto donde te quedaste, pero en tu cabeza giras un poquito más, un poquito más, un poquito más. En tu cabeza sigues girando, sigues girando y cuando en tu cabeza no puedas girar más, abre los ojos, brazos en cruz, mirad la mano ahora y girad ahora. ¡Oh, ala! ¿Cómo puede ser que gires dos veces más? Porque aquí venimos a superar obstáculos, tanto físicos como mentales. ¡Bienvenidos a Unbroken Race! ¡Bienvenidos a Caballito! Nos subimos a Caballito, todos y todas a Caballito, a Caballito. A Caballito Ya casi está ahí con esto, ¿cómo somos? ¿Está ahí ahorita? Sí, espérate, aguantar ahí, ¿eh? Nosotras, los demás ya está, somos malos obstáculos No, pero ¿sabes lo que le ha pasado? De hecho, si no, pero no voy a llevar ya, yo siento ahí, pero la tropezada ... ... ... ... ... ... ... ... ... en una parte de la gente, que tienen aquí, la parte del material que podéis disfrutar en el resto. ¡Ah! ¡Sí! ¿Qué es lo que se hace por cinta? ¿Un minuto? ¿De algo? ¿De algo? ¿De algo? ¿De algo que me digas? ¿Es un minuto? Solo un minuto en el mundo... ¡Buenos misioneros! ¿De algo? ¡Buenos misioneros! ¡Buenos misioneros! ¿Estáis por aquí ahora mismo? Ahora mismo que los niños que tenéis un JAD Nos siguen con la vida, todos los cabellos Acá aquí no voy a ir junto a la base A ver si está con la vida Hola, ¿qué tal compañero? Hola 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 ¡Vamos! En el cuadrado Lado a lado Cada uno en el cuadrado Acabamos yo en el cuadrado Caballo en el cuadrado Acabamos yo en el cuadrado Caballo en el cuadrado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!